Sin duda en esta noche te recuerdo el náufrago de todas las botellas vacías de los genios y las bellas que calzan madrugadas del pie izquierdo maestro de los locos y el mascuerdo que cuenta por docenas las estrellas errante paladín que a las doncellas promete el santo grial del desacuerdo yo al 2012 le pido solo por amorarte que ven sabemos amarte y si hay el valor perdido que tampoco echen olvido a quien la pena lo asalta y aquellos a quienes falta el pan diario en la boca pido ya porque nos toca subir la cumbre más alta no 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 no